Bueno, ya estamos de regreso aquí en la Garra Deportiva, en su cueva y en su casa, Ruge, un león. Miren, nomás les quiero dar la sorpresa que tenemos, la contratación de Nery Castillo está por préstamo de Pachuca con el león. Ese es el nuevo refuerzo. Todavía hay otros dos refuerzos que es probable que a partir de mañana también nos den a conocer, que se integran rápido al cuerpo o al Club León para estar ya preparados para el siguiente torneo que empieza como el 4 o el 5 de enero. Y eso pues es muy importante que se siga reforzando con un centro, con un delantero, que es lo que nos hace, no hace falta. Pero en fin, continuamos con el profe Raúl y por ahí te mandaron un saludito, profe. Así es, un saludo por David Fernández, su familia que nos está escuchando aquí viendo el programa. Bueno, ahora, lo más importante que es de que ya estás preparado, ya sabes correr y vienen ciertas lesiones como en caso de las contracturas. Creo que esto se debe, y creo que tú me lo expliques, me lo rites aquí a todos los televidentes y radioescuchas. Entonces, ¿es porque no se estiran antes o no se estiran después? ¿O por cuál es la situación en la contractura en este especial? Así es, la actividad física lleva toda una metodología. No nada más es llegar y correr y ya adiós, sino que hay que realizar unos ejercicios de calentamiento, precalentamiento. Empezar a trotar, después hacer más estiramientos, empezar a correr ya lo que es, los que ya tienen un programa ya de velocidad, hacer su trabajo de velocidad. Terminando, hacer un enfriamiento que es trotar leve y al final hacer estiramientos que son muy importantes para evitar, evitan muchas lesiones porque al hacer el esfuerzo se contracturan los nervios, ligamentos, músculos y hay que estirarlos para que por lo menos queden en la longitud normal que deben estar. Y evitar también los desgarros y desguinches que creo que es importante, ¿no? Sí, sí, los desgarros normalmente se hacen por que no calienta uno bien o por una sobrecarga, o sea que quiere uno correr a veces más rápido de lo que no puede uno hacer. Entonces, por eso son muchas de las lesiones, así que hay que seguir toda la metodología que es el calentamiento, la parte importante del entrenamiento y el enfriamiento con los estiramientos al final. Ahora, ¿qué tan importante es la hidratación? Quiero que se lo expliques aquí a todos mis amigos porque hay muchos que se lo avientan y después se andan ahogando. Sí, así es, o sea también es un complemento la hidratación, antes, durante y después de la competencia siempre hay que estar sintetando. ¿Cada cuándo? Porque es importante decirlo. Normalmente cuando estás participando a nivel de competencia, cada 15 minutos, cada 15 o 20 minutos es que estarse hidratando. ¿De promedio de 3 a 4 kilómetros? Sí, en cada 3 a 4 kilómetros estarse hidratando, en dependencia de como sea el clima, si es muy húmedo, hay que estar tomando electrolitos con sodio y potasio. Si está muy frío, cargarle un poco más a la glucosa. Sí. Pero sí es muy importante, sobre todo cuando son entrenamientos largos de 15 a 20 kilómetros o más, estarse hidratando unos 200 mililitros cada 20 a 30 minutos. Y otra de las cosas que quiero que les comentes a todas nuestras, a las gran radioescuchas y televidentes es de que no se tome el agua de sopetón, ¿verdad? Porque mucha gente llega y le da la musita y se la toma y ya al kilómetro ya anda caminando porque se ahogó. O explícales por qué es eso, que es suave o cómo va a ser. Sí, así es, al momento en que te dan el líquido hay que poco a poco tomárselo. Normalmente tienen 200 mililitros las bolsitas o los vasos, es un poco más complicado tomarlo en el vaso, pero debe ser lentamente. A la hora que inhala uno se pasa en el agua, pero no es de golpe porque también si no están acostumbrados les va a dar dolor de caballo. Exactamente. Y si toman también agua en exceso, se sobrehidratan, también es muy peligroso, hay que tomar lo que el cuerpo les va pidiendo, o sea, pero no dejar de estar ingiriendo líquidos. Porque es lo que hace que lleguen hasta sudando y la hidratación está perfectamente bien. Pero aquí hay una cosa que quiero que se vea muy bien, que lo explique. Siempre que se va a participar debe tener sus tenis en buen estado, porque mucha gente no piensa que sus tenis están muy buenos y corren y están acabados de los talones o de la parte delantera. Sí, así es, los tenis también son una parte muy importante para evitar lesiones. Lo malo es que también no se checa uno qué tipo de pisada tiene y utiliza cualquier tipo de tenis. Y ya cree que lo va a hacer salir bien y salen peor, ¿no? Sí, así es, o sea, no porque sean de cierta marca y los tenis ya le van a caer a uno bien, depende del tipo de pisada que uno tiene. Si pisa hacia adentro, hacia afuera, los que son neutrales, a veces los que son neutrales utilizan tenis que no son adecuados para su pisada y por eso se ocasionan lesiones. Y ahora más que nada también la ropa también tiene que ser adecuada porque hay mucha gente que se va a un pan normal y no es lo mismo tener un jersey adherido al cuerpo para poder correr, ¿no es recomendable eso, profe? Sí, sí, se recomienda usar ropa adecuada para cualquier tipo, para diferente tipo de clima. Cuando es frío, pues sí hay que ir abrigado, pero también ropa que no acumule el sudor, que no se le pegue porque al momento que dejan de correr se enfría rápidamente y también eso puede causar problemas. Sí, por eso la tecnología de la ropa está muy avanzada con el dry fit, con los tenis que ya están bien ventilados. ¿Y hay que usar la ropa, los tenis adecuados para diferentes climas? No, sí, es porque se los digo, yo voy tapado ahí con mis pasamontañas y todo cuando nos vamos al fondo, pero sí es recomendable todo esto que le estamos diciendo porque todos los próximos atletas y todos los que se quieran adherir y prepararse, ahí lo esperamos en varios lugares, estamos en este caso en una empresa, ahí cerca por la empresa de Palote nos vamos, ya tienen varias rutas del profesor Raúl y estamos con él en contacto por Facebook, por teléfono y podemos estar con él y saben, te los digo, se los garantizo que el profesor tiene técnicas que te puede enseñar a correr, a trotar, a como tú quieras, caminar también que es importante porque mucha gente quiere correr sin saber caminar, entonces vienen algunas lesiones, también hay que estar preparado para que no te lastimes tanto, saber cómo correr, porque muchos corremos agachados, que es importante eso decirlo, ¿no, profe? Así es, sí, la posición del cuerpo es muy importante para evitar lastimarse las rodillas, lo indicado es correr vertical, en su mayoría del cuerpo vertical con la vista al frente y los brazos modelos también hacia el frente, o sea, tiene ciencia esto de la carrera, por eso sí es necesario capacitarse para aprender a correr. Bueno, pues, profe, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y haya aceptado la invitación, no será la primera y última vez que lo invitamos, lo volveremos a invitar para hablar de otros temas más importantes de los atletas, de atletismo lógico y de todos los eventos, también han tenido muchos cursos que tenemos que hablar mucho de ello, pero le agradezco mucho, profe, que haya venido a este reconocimiento que usted se merece. No, pues gracias a ustedes por haber invitado y estoy a su servicio. Para conservar la salud y la figura, haz ejercicio todos los días, su servidor Carlos Cornejo se lo recomienda y nos vemos en la próxima edición aquí en la Garra Deportiva.